Haga bailar Fueron años de entrenamiento Lejos del complejo de estar viejo, lejos del reflejo Me acerco más a la ventana que al espejo No soy bueno para dar consejos, pero si quieres uno No invites a acercarse al que nunca estuvo Yo jugué en esa cancha antes que fuera un gimnasio Escuchando mi escasez con mi personal casio Yo sé que solo quieren rap de amor Pero eso no es lo único que hago yo Y es que esta vida es como un cash No importa la fama, solo el reconocimiento Quieren que no vuelva a llorar, quieren que no vuelva a mentir Pero a la verga Y a algunos le llaman fe, yo le llamo consecuencia Olvida el equipaje, no lo necesitamos Tampoco nuestros cuerpos, con la mente volamos No, menos ahora que me he vuelto aire Menos ahora con mi lápida en un parque Me escuchan en el gueto y yo discreto sigo igual Esperando que al metro un día llegue pa' San Carlos Tocando en la guitarra de tu cuerpo Casi me olvido de afinar los sentimientos La misma cama, el mismo beso La misma negatividad, el mismo incienso La misma pose en el sexo Yo no voy a muchas reuniones sociales Menos en música mala, como en todos los locales Tú eres la tecla de este piano que quiero tocar La nota que me falta para poder terminar Si hubieras lo difícil que es estar por acá De las cosas que tienes que aguantar para ganarte el pan Se ve fácil desde allá, ¿verdad? Cuánto sufrí, cuánto soñé, cuánto luché y cuánto lloré Se ve Dios sabe Fumo después de hacerte el love Y esa va por ti, bombón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!